El pasado 10 de octubre se dio a conocer a la ganadora del premio Nobel de Literatura 2024, Han Kang. Ella es surcoreana y se convirtió en la primera mujer asiática en recibir este galardón literario. De acuerdo a la academia sueca, la obra de Kang confronta traumas históricos y conjuntos de reglas invisibles y en cada una de sus obras expone la fragilidad de la vida humana. La escritora alcanzó la fama tras la publicación de su novela La vegetariana en 2007. Pero ¿sabes que otros autores estaban en la espera del novel literario? Pues acá te digo, la lista de mujeres no es corta, ya que encontramos a Ann Carson, Margaret Atwood, Jamaica Kincaid e incluso a Elena Poniatowska. Por la parte de los hombres, quienes esperaban recibir el premio eran Gerald Murnane, Laszlo Krasnaorkai, Salman Rushdie y como siempre Haruki Murakami. ¿Sabías que en la lengua española han sido varios autores los que han recibido el premio Nobel de Literatura? Tales como Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Y bueno, si no tenías idea de qué leer o simplemente quieres aumentar la lista de libros pendientes, ya te dejé varias ideas en este vídeo.